... ...bueno la verdad que ha sido bastante bueno... ...teniendo en cuenta que ha sido un viaje... ...en total de casi 20 horas de vuelo... ...dividido en dos etapas... ...pero bueno, la verdad que la gente... ...ha descansado cuando tenía que descansar... ...y esperemos que ahora esta noche... ...puedan dormir y se aclimaten rápidamente a Australia... ...lo que hemos intentado ha sido... ...desde el primer momento de montarnos en el avión... ...pues ponemos ya el horario de aquí de Adelaide... ...y empezar digamos a regirnos por dicho horario... ...entonces ha costado a lo mejor al principio... ...un poco dormirse, sobre todo en el primer vuelo... ...hemos echado una pequeña siesta... ...y después los primeros... ...aunque eran más tarde las primeras horas del segundo vuelo... ...ha sido cuando hemos dormido otras 4 o 5 horas... ...y se supone que ahora vamos a intentar descansar esta noche... ...y mañana ya estar bien... ...no hombre, lo que pasa sobre todo mañana... ...después de estar dos días sin entrenar... ...pues bueno, pues hacer primero un entrenamiento muy... ...muy liviano, muy tranquilito... ...para que el cuerpo también se quite un poco... ...el viaje este de los dos días... ...y bueno, dentro de 48 horas jugamos, vamos a ver qué tal... ...el viaje este de los dos días... ...de las primeras horas... ...y ya estaba listo del tiempo... ...para que la buena visual...